En Calixto estamos tomando decisiones a veces difíciles, que generan polémica y debate, pero que están pensadas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ayuda mucho para todos los que estamos circulando con nosotros. Estamos trabajando y a veces sí con el tráfico, a veces sí ayuda mucho esto. La salida del parque y todo eso que siempre hay mucho tráfico y aún últimamente con el operativo se pusieron ya bajado un poquito más. Ya no hay tanto tráiler como antes y ahora ya avanzamos más rápido. Las medidas que hemos tomado para regular el horario del acceso, transporte de carga a la ciudad, empiezan a dar resultados. Los efectos van a ser enormes, van a tener impacto en la calidad del aire, en el tiempo de traslado y en general en la calidad de vida de toda la gente. La circulación está más rápida, sí se mejoró, sí se ve más rápida. La mañana que es aquí donde se ponía de horas el tránsito. Ya ahorita no, en la noche es cuando los ves ya, pero sí en el día no, parece domingo todo el día. La movilidad es una tarea que tenemos que enfrentar junto al gobierno y los ciudadanos. Nuestra ciudad está cambiando, nuestra ciudad nos necesita a todos. Hagamos cada quien a nuestra parte. La movilidad es una tarea que tenemos que enfrentar. La movilidad es una tarea que tenemos que enfrentar. Gracias.